Saludos, les habla el Pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Venciendo la Soledad, calle 49 2611, calle 49 2611 Galerías. En Colombia hay cada día más personas que prefieren vivir solas, se enferman más, gastan más, hacen más basura, pero dicen que viven felices. Según datos del DANE, 1 millón 223 mil hogares del país son habitados por una sola persona. En 1905 los hogares en el país estaban conformados en promedio por 7 personas. 100 años después, el porcentaje más alto es para los hogares con 4 personas y van en crecimiento los llamados hogares unipersonales. En Bogotá, el 44% de sus habitantes es soltero. Los que viven solos se concentran especialmente en tres zonas, Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria. Por ejemplo, Andrea Moreno vive en Chapinero, tiene 32 años y vive sola hace 6 años. Todos los días al salir de su casa le dice adiós a sus matas para jugársela al silencio. En un apartamento de 70 metros tiene lo que necesita, un horno microondas, televisión con cable, nevera, música y libros al gusto. Para lo demás está el teléfono, dice ella. Los teléfonos de mis amigos me los sé de memoria. Así que estamos en una forma de soledad que nunca había existido en la historia de la humanidad. Y no parece que haya reversa. Estar solo es una muerte lenta, dice el psicólogo Miguel de Subiría. Nos encaminamos a una sociedad de individuos, no de familia. La pregunta es, ¿por qué tantas personas están escogiendo vivir solas? Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Venciendo la Soledad, calle 492611, calle 492611, galerías, teléfono 3223711, los miércoles a las 7 de la noche. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org. Gracias. 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 Gracias.